The Trevor Project y el gobierno de Jalisco unen esfuerzos por la juventud LGBTQ+, para la activación de servicios digitales totalmente gratuitos y disponibles las 24 horas, todos los días, para la atención y prevención del suicidio para juventudes LGBTQ+, en el Estado. Gracias a esta vinculación se brindará atención en el manejo de crisis y la prevención del suicidio de la juventud a través de los servicios brindados como Trevor Chat o Trevor Text, que comprenden mensajes de texto vía SMS, WhatsApp y un chat en línea para la atención de quienes lo requieran.